Ay, amor incomprensible, ya no me hagas sufrir más Sabes bien que yo te quiero y tú te haces de lograr No atormentes con desdenes a quien se muere por ti No atormentes con desdenes a quien se muere por ti Si tú quieres me abra el pecho y te enseño el corazón Y verás como palpita que sangrando sin cesar Si yo muero eres culpable, no tendrás perdón de Dios Corresponde a mi cariño, solo tú me harás feliz Corresponde a mi cariño, solo tú me harás feliz Si tú quieres me abra el pecho y te enseño el corazón Y verás como palpita que sangrando sin cesar Si yo muero eres culpable, no tendrás perdón de Dios Corresponde a mi cariño, solo tú me harás feliz Corresponde a mi cariño, solo tú me harás feliz